...compartino del desarrollo de Swift. Entonces, la verdad es que sí sabe algo del tema. Entonces, si lo quieran bombardear, con todo. Aquí tenemos como hasta las 12 de la noche. Entonces, sin más teámbulo, les dejo a Carlos Suárez para que les introduzca Swift. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, buen día. ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado de Swift? Buenas a su madre. ¿Cuántos de ustedes ya han programado de Swift? ¿Qué les pareció a los que ya han programado de Swift? Muy bien. Muy gráfico. Muy gráfico. Muy flexible también. Flexible. Fácil. 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 Como todos, no lleva su gente ahí. La propuesta que traigo el día de hoy es hablar un poquito de esto. El tema de la A. Porque Swift ciertamente no es un lenguaje de programación. Entonces, partimos de ahí, de que es el contexto de la A. Pasaremos un tema de diseño. Esto es bien importante porque no nos vamos a sentarse y tirar algoritmos. Hay que pensar también experiencias de usuarios, usabilidad, la casualidad. Tocaremos esos temas. Sí pasaremos al tema de código para que ustedes vean cómo es que tenemos o podemos empezar a desarrollar a la ProSuite previo a una app, que es un paso que ahora propone esta sugerencia de Apple. Anteriormente, los que han desarrollado con la TIAGET-SIG, si pueden entrar su mano. Anteriormente, teníamos que usar el IDE de desarrollo, compilar y ver en el ordenador la respuesta. Un proceso así. Ahorita hay una propuesta anterior a compilarlo, subilo a NextCode, al innovador. A NextCode, si puede, acerca más. ¿Así está bien? Finalmente, hablaremos de desarrollo, que es esta propuesta que ya tengo el diseño, tengo varias cosas, tengo el servicio. Y pasaremos finalmente al futuro. Esa va a ser un poco la secuencia que vamos a llevar. En el contexto de la app, prácticamente lo que proponemos siempre, siempre, siempre para desarrollar una son tres momentos. Quizás parece como una ecuación, no es algo que sea universal, sino es una propuesta. Siempre vamos a partir de una idea para resolver algo. Ese es siempre el principal objetivo. Aquí se encierra una serie de cosas, como buscar la concentricidad, hacer lo complejo, reducir muchas cosas que queremos resolver a lo primero por parte. Pero debe haber algo que parte de una idea. Le vamos a agregar esta parte de que lo disfrutamos. Y después vamos a agregar el tema de la complejidad. ¿Qué dependencias hay para alcanzarla? La puedo hacer con lo que tengo. O quizás ya alguien por fuera desarrolló una librería, que simplemente voy a integrar, acelerar un poquito el proceso, reducir la complejidad. O no, la tengo que hacer yo, porque la implementación es muy específica. ¿De acuerdo? Si resumimos un poquito más esta ecuación, pues es parte de una creatividad, tenemos que tener esta facilidad de decir, bueno, esto tiene que hacerse, tiene que alcanzarse esto y así los conectos, así es como va a funcionar. Tiene que haber un gusto por usarla, porque es parte del enganche cuando subimos un lado. O sea, la gente tiene que bajar y disfrutar, estar avanzando. Si no la disfruta, pues es probable que la descarte y va a buscar otra que sí le guste. Pensar un poquito en eso. Y siempre la propuesta es buscar menor complejidad, que no exista en nuestro pensamiento que es resolverlo todo. Tenemos que buscar siempre una etapa inicial. Y como les iba diciendo… No. No se ha conectado la luz del… Sí, es que está pegado, está pegado el… Tiene que estar… No, 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 no lamentablemente puede ser que ya exista y simplemente lo integra. Por ejemplo, queremos ir a las redes sociales donde ya hay una librería para identificarse por Google o por Facebook. Si quiero guardar en la nube, ya existe Mark, Facebook, ya existe Cloud, o ya existe probablemente el App Engine de Google, que te puedo hacer en el Storage para guardar toda la información. O lo puedo hacer local con Core que es una framework que trae con iOS para guardar en mi disco y después hacer resistencia sin solución. Ya está, no tengo que empezar a generar todo desde cero. Ese pensamiento es el que nos va a ayudar a ir encontrando una mejor ruta para crear nuestra app. Simplificando todo, es un tema de diseño, código, más servicios. Esta es la fórmula que les vengo a proponer para poder acercarnos un poquito a una aplicación que sea un poco más aceptable, porque ahora ya nos subimos a una story y estamos esperando que la gente la descargue. No es una fórmula del éxito, es una fórmula de ir avanzando con experimentos, así ir alcanzando el perfil que cada quien tiene de desarrollo y la funcionalidad que cada quien propone. En diseño, pues como ustedes saben, tenemos sistemas de vistas, de imágenes, de uso, de acceso, de interacción, y hay una guía de Apple, en particular aquí cuando subimos nuestra app, Apple empieza a revisar hay una guía de interpaz de usuario humano, una cuestión de tipografías, una cuestión de código, empieza a revisar y nos hace sugerencias. Es un ir y venir que puede ir de una semana más, dependiendo de lo que estén nosotros proponiendo. Pero si hay un reglamento, ese lo pueden buscar en el sitio de y pueden seguir el pad, ¿qué les recomiendan ellos? Incluye también temas donde colocamos botones y por qué van ahí. Ya son cosas de experiencia de usuario. En el código, o sea, está la API, están muchos frameworks, hay mucho testing, y hay el tema de publicidad, cómo podemos nosotros utilizar cosas para poder publicar o conectar. Y quizás el más conocido de todos esos es todo lo que existe acá, porque la experiencia de usuario siempre está esperando. autentificación, servicios de redes sociales, notificaciones, localización, cuando estamos utilizando en la ciudad el servicio de búsqueda, streaming, también ahora ya queremos transmitir desde el celular lo que estamos tratando, ya existen esos servicios. Vamos a partir del diseño. La propuesta que les traigo es, como decíamos en la ocasión, hay una parte de un problema a resolver, que yo identifique o que yo estoy proponiendo, hay mucha información visual que hay que tener y hay una interacción. Debe de haber una forma de interactuar con el dispositivo. Obviamente aquí nosotros pensamos a través de herramientas que pueden ser wireframe, utilizar los famosos motos, desde papel, empezar a hacer trazos, conectar con cuál va, qué regresa, qué pasa, cuál es su función, hasta dónde alcanza. Y obviamente sacamos de aquí los entregables, un storyboard, nos va a dar la vista de toda nuestra aplicación. Y un diseño visual responsivo, dice ahora, porque tienen que ser compatibles con diferentes resoluciones de, no sé, va desde el Apple Touch, el iPad, ahora el iPad Pro, y ahora el Apple DDoS, ¿no? ¿Qué tal es ese tipo de diseño? Y el comportamiento de la boom es, que el usuario está utilizando, adaptando, que llega al nivel de experiencia que estamos esperando. Por ejemplo, un contexto parecido a este, la comunicación con los estudiantes falla debido a que están más en redes sociales que la actividad de clase, ¿no? Esto es lo que escuchamos mucho, bueno, por lo menos en el aspecto de la historia de educación, siempre profesoración, es que están más allá y no están en lo que yo quiero. ¿Cómo lo resuelvo? Empezamos a trabajar aquí con, pues vamos a luchar los elementos, bueno, al final, la solución del problema es, ¿por qué no estamos a nivel social media y a nivel integrado, que sabemos que es la red social en la que estamos trabajando ahí, para que les permitan a los estudiantes desde su disposición proyectar sus ideas? ¿Cuál? No sabemos, pero van a poder estar participando. Entonces, hacemos un boceto, conectamos esas listas y simulamos la funcionalidad. La idea de simular la funcionalidad donde usted, en su mayoría, quizás detectos que no consideramos o que dimos por hechas y no las vimos y sin meternos a programar, ya estamos aquí un poco resolviendo el problema. Entonces, es un ejemplo, igual, el proceso que le pongo es y usted dice, pero no puede llegar a esta secuencia. Al final, como decía, pues va a ver una representación de toda la navegación de mi sitio. Es bien importante ¿por qué? Porque estoy considerando todos los elementos interactivos donde el usuario debería dar touch a ciertas cosas para qué le mostraría y de qué forma se representarían. Aquí claramente en esta me está diciendo que utilizaré un collection view, es un objeto que ya viene en Expos para representar como si fueran tablas. Los elementos, ya, es una forma en la que yo voy a utilizar, no la voy a codificar que existe eso. Esta la voy a utilizar. Cuando el usuario dé clic alguna vez se me va a mostrar otro detalle, ¿no? Pensando que son a lo mejor discos y luego apuestan cada uno de los tracks del disco, ¿no? Esto ya, de hecho, reutilizando, ¿ya? Teniendo un poco de simplicidad ahí. O para la localización, cuando nos toca, que espera mostrar un detalle y qué va a mostrar en esos detalles. Esto me va a dar una idea de si tengo que guardar lo que tengo que guardar. ¿Está bien? Pues esta forma de trabajar así nos va a ayudar a tener una idea muy bien cuando nos metemos a codificar. Lo que yo he escuchado mucho es que los que se van primero a codificar regresan mucho acá porque no les quedó claro lo que tienen que hacer y ya están dando de vueltas, vueltas y vueltas y no resuelven porque no empezaron. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cuántos hacemos eso? Por las dos. Digo, no es examen, ¿eh? Es como todos tenemos un pensamiento de decir como vamos a tirar el código, hay que empezar con un pensamiento un poquito más que el código. Y es parte del diseño. Lo que utilizamos en con su IPs que se divide para desarrollo. Este tiene una forma de un canvas o un elemento visual que se llama storyboard. Nunca se lo voy a presentar para que lo vean. Es un storyboard y en este storyboard nosotros podemos empezar a arrastrar los elementos que ya existen por defecto de Abundi que son por ejemplo un image view, un table view, un collection view, un play view, un player. Ya están aquí. Simplemente yo los arrastro y empiezo este esquema de diseño. Bueno, según storyboard voy a conectar aquí en esta proporción, en esta línea, porque así está puesto en el blueprint. Entonces, sigo un patrón de diseño. Obviamente, aquí lo que traté de representar es que no funciona para una producción que es el iPhone para el iPhone 5. ¿Qué pasa con el iPhone? Este concepto de layout y auto layout stack, en esta versión que va a salir una 9.6 ya en adelante, nos permite agrupar los elementos y hacerlos responsivos independientes de la resolución, agregando constraints. Yo le agrego aquí ciertas restricciones a cada uno de ellos y el automático independiente de la resolución nos va a acomodar. Ojo, si yo agrego imágenes que son una cierta dimensión, es decir, PNGs o JPGs que están en cierta dimensión, se van a deformar. La propuesta para que estos funciones se utilicen archivos en formato que son vectores. Entonces, al hacerlo vectores independiente de la resolución y lo hago más responsivo. ¿De acuerdo? Al final les voy a decir algunas de las aplicaciones que aceleran el proceso de boceto desde el diseño y lo pueden pasar directamente hacia Xcode para trabajar con Storybook. Pero la propuesta es que si ustedes tienen esta parte artística, ¿cuántos son de aquí que diseñan los bocetos? Hay herramientas como Adobe, la de Illustrator que les puede ayudar. Hay otra que también propone un grupo de desarrolladores que aceleran un poco más. Pero el producto es un PDF en formato vectorizado. ¿De acuerdo? Bien. En todo también el diseño hay una forma en la que también todo esto interactúa. Este es el modelo. Los que han programado web pueden hacer su mano con librerías para JavaScript. ¿Cuál fue la gran ventaja de utilizar librerías con JavaScript? ¿De esa forma? Como Prototype, por ejemplo. O jQuery. que podemos separar, ¿no? Por un lado está la página, la hoja de estilo y luego la lógica por acá, ¿no? Era un patrón de desarrollo. Básicamente también en JavaScript en desarrollo para mayores seguimos este contexto. Tenemos un modelo donde está toda la lógica, donde está el procesamiento, donde está el software, donde está la... Aquí está toda la parte del modelado. Tenemos una parte de la vista que es donde el usuario trabaja, donde interactúa, donde el vive, donde el manda sus acciones o se le presenta información. Pero en medio de estos dos hay un controlador. Y este es el que orquesta. Digo, don't check out, patalo urgente, pidió esto, hace una cierta conexión, hace una delegación, se lo manda aquí para que lo procese y lo regrese. Está haciendo esta función todo el tiempo. Entonces van a ver cuando estén programándose con Xcode que va a haber elementos que se llaman View Controllers. Y va a haber elementos que se llaman View. Todos los que hacen Views son donde el usuario va a estar interactuado, no sean los controllers, quizás esté dentro de este porque es lo que el usuario ve. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Pero este es el esquema en el que trabaja el diseño, pensar en el diseño funcional, el diseño de los elementos dentro de iOS. en general es algo parecido a esto. Este gris que está acá es el Team Control. Es el que está atestando. Es el que no vemos pero sabemos que está ahí haciendo algo. Y enfrente va a tener un View. Es donde el usuario conecta a lo mejor una tabla que conecta aquí sobre este View una tabla encima y en esta empieza a interactuar o trabajar o presentarse la información. ¿Sí? Obviamente tenemos patrones, patrones como target action. Cada botón tiene un target que lo envía a una cierta acción, es decir, una función para procesar algo y esperar regresar algo. ¿Sí? Va a tener un Model View Controller que es este esquema o va a tener un Delegate Data Source. Este en particular es uno de los más usados con componentes ya creados. Por ejemplo, tenemos aquí la tabla y tenemos un View. Este View, si lo Delegamos, va a recibir las funciones de la tabla. Va a simular CRE y va a realizar todos los procesos dentro de este contexto porque es aquí donde está funcionando el usuario. ¿Sí? Es como un protocolo que le está enviando desde este contenedor hacia esta lista. Y es un proceso que es recurrente cuando ya son objetos creados o preestablecidos en los files. ¿Sí? ¿Está quedando bien? Entonces, cuando ustedes empiecen a trabajar con Table Views, seguramente van a tener que buscar su DDD y buscar su Data Source. Su Data Source es lo que vamos a llenar en la tabla. Su DDD es el pase que le va a pasar al View para que lo pueda representar o cuando interactúen con él. ¿Sí? Muy bien. Entonces, al final, bueno, como les decía, hay una propuesta visual que la vamos a llevar al simular. Esta es otra herramienta que viene en Xcode que les va a permitir visualizar sin pasar al dispositivo si todo está encuadrándose, si está funcionando, etc. Hay limitantes como un cuerpo. Por ejemplo, la cámara. Aquí no podríamos trabajar con cámara porque simplemente presenta una capa visual de toda la actuación. ¿Qué otra cosa no? Por ejemplo, el Resgate. No habría tampoco que informe de si no se puede simular, pero no se ve en un entorno real. Pero bien sirve para prototipar, como les he estado diciendo ahorita. Ahorita les voy a poner esta partita del demo storyboard que podría pasar ya a... ¿Sí? Y cuando pase al demo les presento las cosas. La idea era presentarles cómo hacer el diseño de storyboard que les expliqué ahorita. Muy bien, pasamos al lenguaje de programación. ¿Pueden hacer las manos de ustedes que ya hayan programado previamente como programación orientada a objetos? Excelente. ¿Java? ¿Páito? ¿De si nos podemos seguir? Casi todos tienen un principio, ¿no? Siempre es una recurrente de herencia, polimortismo, etcétera, etcétera, ¿no? La forma de la administración. Pero casi trabajamos con memoria. O sea, cuando hacemos una clase vamos a crear una memoria, ¿no? Y pues todo lo que hacemos debe tener referencia o por valor y empezamos ahí más a preocuparnos por el contexto de programación que por hacer programación. Lo que propone Swift es algo muy cercano a esto. Es un poco más ágil y segura. ¿Por qué? Porque a la hora de instanciar o declarar me evito eso de a dónde lo apunté. Si lo hago LED, que ahorita vamos a ver que es una instrucción que se le pone a Swift, aseguro que no va a ser mutable. Durante la ejecución de mi código es inmutable. Caso diferente comparte. En cualquier momento puede cambiar la referencia si es una clase o una estructura si es el valor. ¿De acuerdo? Pero por una forma más ágil. Ahorita se los voy a mostrar. Prototipando acelerado, utilizando Playground que es otra herramienta que viene con Xcode, podemos empezar a escribir el código y ver el resultado sin combinado. Entonces eso me ayuda a entender más cómo empezar a trabajar con el desarrollo. Hay una gran cantidad de frameworks y librerías. Por ejemplo, si quiero hacer un videojuego, tengo SpriteKit. Es un framework de iOS dedicado a hacer juego. Ya no tengo que construir todos los objetos que ya están creados. El canvas, la rotación, la física, los puntos, ya están. Simplemente tengo que saber cómo integrarlos en mi proyecto y empezar a hacer uso de las clases que están heredadas. Quiero hacer un juego en 3D, ¿no? Metal. Ya empiezo a meterme con la librería de Metal, ahí sí manejo de no hay, pero ya hay un framework dedicado a eso. Quiero hacer autentificación que ya tiene un framework. Entonces, la idea, como les decía, la complejidad es saber qué frameworks existen que ya puedo integrar en mi proyecto. Sean nativos o sean detenerse. ¿Han escuchado este concepto de Type Value? De que ahora todo es un TIP. Es todo un objeto, ahora todo es un TIP. Es uno, para mí, vamos a uno nuevo, ya tiene el tipo de programación funcional, que no hay multabilidad, sino todo lo que está creado es un TIP. Es decir, lo puedo copiar y paso valor, no puedo referencia. Casi la gran mayoría de una librería en Swift, a diferencia de un JPC, es Type Value. Una colección, es un array o un edicionario, puede ser por valor. O los objetos primarios pueden ser también por valor. Ahorita les voy a mostrar qué es ese tipo de Type Value. Y bueno, este contexto de programación funcional versus orientado a objetos. Ahorita también les vamos a eso. Ya hay ahorita, de hecho, en la versión 2.2, un nuevo contexto adicional, no sé si lo han escuchado, que son programaciones orientadas por otros pulos. Y ahora se hacen como el Java, los que han trabajado con Java hacer interfaces. Ahora ya hago interfaces y luego las implemento en el código. En primera versión de Swift, no tenía esa funcionalidad. Yo tenía que estar construyendo todo en secuencia y empezar a utilizar. Sí hacía programación funcional, pero no llegaba al momento de poderla extender. lo mismo, que es una secuencia visual que quiero presentarles. Es prueba a resolver, qué tengo de dependencias, qué API tengo, qué framework existen, qué herramientas son las que cuento, qué es Xcode, Xcode y el simulador. Y obviamente puedo hacer pruebas en el dispositivo o en el simulador. El tema del dispositivo, pues bueno, tiene que estar asociado a una cuenta de Apple ID para poder la pasta del dispositivo probar. La propuesta que le da Apple es que ya no necesariamente sea miembro de un programa, ya sea de desarrollador o individual o empresarial para poderla pasar al dispositivo. Pero bueno, se podía probar ahí. La ventaja es que ahora sí, pues sí puedo trabajar con Bluetooth porque lo puedo correr directamente en el dispositivo, con la cámara, con el micrófono, etc. ¿Hasta que vamos bien? Sí, ¿Ven? Bueno, parte del concepto de decir que tenían el ensayo anterior. Manejo de memoria automático, antes en las versiones anteriores tenía que hacer la asignación y la liberación desde mi programa. El garbage collector, por así decirlo, lo tenía que estar poniendo yo. Ahorita no, en el momento que cierro automáticamente todo lo que estaba en memoria, si no lo guardé antes de cerrar, no me preocupo por liberarlo y no hace un crash de mi aplicación. Entonces, se preocupa ya más esa parte Xcode y yo me preocupo más que mira. Es más, descriptivo, es decir, cuando se llama script, ese es el tema de script y puedo poner una función punto otra llamada, punto otra llamada, punto otra llamada. Ya no tengo que hacerla así en secuencias y no lo pongo en una cadena. Entonces, acelero un poquito la parte de la programación y bueno, ahorita vamos a ver eso de programación expresiva. En general, tenemos Xcode y tenemos Playground que son las dos herramientas para ya empezar a meter el código. Esta es la completa porque integra el storyboard, integra el simulador, integra la página para poder escribir otras dos elementos y aquí es puro un antiguo código y un intérprete. En la hora que empiezo a escribir empieza a responder. Alternativas que ahorita hay, no sé también si han escuchado en las noticias, una de la mayoría de las quejas de los developers es que pues todo nada más está Mac, ¿no? Yo desarrollo para el celular, para la computadora, o para el Android TV2, o para el Emprego y nada más. Ahorita ya está una nueva propuesta, de hecho hay una página web que les invito a que la vean, que es www.swit.org y ya está propuesta open source. Ya se puede en Ubuntu colocar el intérprete y empezar a programar en Linux. obviamente cuando ustedes saben en el momento que se libera algo así va a haber una gran cantidad de developers en el mundo que van a empezar a crear IDEs, frameworks, teorías, a lo mejor en Raspberry Pi se puede correr dentro de poco, lo cual haría súper más accesible, ¿no? que han estado en alto costo para empezar a hacer soluciones basadas en Swift. o quizás en otros sistemas operativos como Windows, ¿no? empezar a meterse ya en diferentes arquitecturas también, ¿no? Entonces, buen momento para empezar a meterse en esta comunidad de open source para Swift. Una de las soluciones que ya hay ahorita es esta, de hecho, Irene me está invirtiendo muchísimo al tema de Swift, ya desarrolló un intérprete en web para poder empezar a poner nuestros códigos, empezar a desarrollar, que aprender a través de la experimentación. Entonces, es muy parecido a Freegram, ahorita se los muestro, donde pueden empezar a escribir código, obviamente, como es web, tienen que mandar a hacer la ejecución del compilador y se muestra el resultado. Entonces, ya no habría una limitante, ¿verdad? Necesito una Mac para programar, necesito web, para empezar a trabajar su hijo. Necesito una Mac para, bueno, con un link, y pueden empezar a desarrollar. Esto va a ir muy rápido, si estoy casi seguro que en la velocidad de que más de velocidad haya, pues más vamos a poderlo exceder. Sobre todo para este contexto que viene muy fuerte de Internet de las cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna otra hasta acá? ¿Comentario? Bien. Los que traigan su máquina y ven su máquina y quieran entrar a ver esta propuesta de IBM, adelante. Bien. Pasando un poquito ya al contexto del lenguaje, sin lamentablemente no se ven bien ahí, vamos a ver el tema de la declaración, los tipos, las colecciones, control de flujos, ciclos, clases, enumeraciones, opcionales, etc. Se los voy a mostrar ahorita para que las conozcan. De todos modos, yo voy a crear en BitCop un espacio para colocarles algunas actividades para que ustedes las hagan y puedan practicar todo lo que les voy a mostrar acá. Inclusive, una semana después, la solución, para que haya un reto de ver cómo vamos. lo más aquí importante que les voy a mostrar ahorita es algo que se llama optionals y algo que se llama manchotes y otros elementos por ahí que se llama flujos, ahorita voy a conocer la gran diferencia. Lo demás son cosas que ustedes ya han desarrollado en los campos de que conocen perfectamente. Bien, vamos a tener aquí un pequeño programa porque voy a dejar un poco el micrófono para empezar a escribir. Sí, ese es el que se llama. Bien, esto que está aquí en pantalla es Playground. Esto lo ejecutan al abrir Xcode y abrir un nuevo archivo con el nombre Xcode. Como pueden ver, se puede meter etiquetado. Puedo meter ahí cierta información. imaginemos qué queremos. En mi caso, como son educación, les pongo aquí los ejercicios donde pueden trabajar. Pero en el caso de equipos de trabajo es la documentación. Ayuda muchísimo para la documentación, saber los pasos, dónde quedó, o ciertas instrucciones. Les voy a presentar ahorita rápidamente algunas de las funcionales de SWIFT. que se han hecho Voy a dejar tantito el micrófono pero están en la nación. Lo primero en la declaración son dos formas de trabajar. La primera es para, esto tiene que ver con la mutabilidad. cada vez que yo pongo el nombre de la variable cada vez que hago esto estoy asignando estoy declarando y asignando al mismo tiempo. Hay un tema importante en inferencia que ahorita les voy a decir a qué se refiere todo esto porque en ningún momento les tengo que decir a qué tipo de datos. la forma estricta de hacerlo es de esta forma. Esta es la forma purista de trabajar con la declaración con unos dos puntos para forzar el tipo de datos. Pero no es necesario en el momento que yo le pongo el valor por eso está Ipadium entiende qué tipo de datos es y se lo asigna la variable. Si yo en el transcurso de la ejecución de mi programa cambio ese valor pues obviamente el compilador va a decir ok, sin problema no pasa nada. Pero vean cómo al mismo tiempo que estoy escribiendo aquí me van a mostrar el resultado. Esto asevera mucho el proceso de estar haciendo prueba y error. Si yo cambiara esa referencia a un tipo de datos LED es obviamente la expectativa que me va a tener aquí la aplicación es algo está pasando por ahí no puede ser inmutable. De hecho ya por aquí no se ve pero aquí hay un simbolito que está marcando un error. Está diciéndome por ahí ¿sabes qué? No puedes asignar porque es inmutable y lo estás haciendo. ¿Quieres cambiarlo? Te ayudo a cambiar. O sea es una constante. Sí, es una constante. Obviamente en el contexto de eso se llama mutabilidad y inmutabilidad o seguridad. Pero efectivamente es una constante. lo mismo va a pasar con los diferentes tipos de datos. Sí, vamos. El clásico, ¿no? La forma en la que sí me empiezo a trabajar. Pues eso. Muy rápido. Pa o leo. Quiero que sea constante quiero que sea variable. Infiere el tipo de datos. Si quisiera que fuera estricta la declaración insisto cuando empiezo a trabajar con objetos sí tengo que decirle algunas veces que es de cierto tipo. Aquí no porque es muy fácil la inferencia. Si se dan cuenta hay algo también que es diferente ya no hay puntos y formas al final de cada insistencia sino directamente lo escribo y ya no hay el NSStream como en ObjectiveSys un NSStream in double flat directo. Eso no quiere decir que no puedo usar NSStream en NSGo si los puedo utilizar los puedo integrar porque son compatibles en el framework de iOS pero este acelera mucho. todo lo que voy a escribir en un lado lo voy a hacer en un lado cuando empiezo a trabajar en las colecciones en un lado Gracias.